Sí, soy el subcomisionado Juan Carlos Arevalo Menores, jefe de la Delegación San Salvador Centro y nos encontramos un total de 110 compañeros y compañeras en la zona del Cerro San Jacinto debido a información sobre la posibilidad que algunos delincuentes se hayan refugiado en esta zona rural. Hemos hecho un rastreo, hemos organizado 10 equipos para ingresar por diferentes puntos y todos hemos venido a reunirnos en este lugar que consideramos que es el epicentro del movimiento del núcleo social de esta zona. Hemos hasta el momento realizado cuatro detenciones, hay una persona que también la estamos verificando y veremos si tiene algún asunto pendiente con la ley. Estamos finalizando afortunadamente con todo el personal policial en buen estado y con buen ánimo. ¿Se puede decir, jefe, que en algunos momentos con la operatividad constante que se está dando ellos puedan buscar estas zonas aquí para evitar también ser detenidos? Sí, seguro. Le agrego eso. Sí, esta actividad y este tipo de operativos se realizan a partir de información de inteligencia que los sujetos ante la operatividad que se ha realizado en las últimas 72 horas se han replegado a lugares más escondidos y a zonas rurales. Pues entonces a esos lugares los hemos venido a buscar y no les vamos a dar descanso, vamos a continuar nosotros defendiendo a la población y haciendo lo que la ley nos manda. Hasta el momento hemos visto bastante efectividad también en las detenciones. En estos operativos que se han venido realizando, ¿cuántas personas habrían detenido ya? ¿Por qué delitos estarían? Sí, hasta el día de ayer habíamos realizado 29 detenciones por diferentes motivos. Estaban los delitos de daños, de amenazas, de agrupaciones ilícitas, pero también se han detenido varios objetivos de interés. Se han detenido también palabreros de la pandilla, a quienes a algunos de ellos se les ha encontrado droga, a otros se les ha encontrado armas, tanto en la colonia Dolores como en la comunidad Las Palmas y otros puntos de la zona metropolitana.